de la República, las 12 del día con 25 minutos, el arribo de su Alteza Imperial, Princesa Mako, a Palacio de Gobierno. Tenemos información en vivo con Tanús Simons. Adelante, Tanús. Patio de Honor, de aquí de Palacio de Gobierno. Mako de Akishino es princesa del Japón, es sobrina mayor del emperador Naruito y en breves momentos estará ya descendiendo del vehículo y será recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio. Esta es parte de la visita que viene realizando la princesa del Japón a nuestro país, teniendo en cuenta la conmemoración de 120 años de la migración japonesa a Sudamérica. En estos momentos vemos ya en imágenes a Mako de Akishino, su Alteza Imperial del Japón, saludando al ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio, en esta visita que realiza a nuestro país. Ella posteriormente visitará también Bolivia, en donde también hay nexos importantes entre el Japón y este continente. Hay que tener en cuenta además que se estima que 100.000 descendientes japoneses viven actualmente en el Perú, es la tercera comunidad Nikkei más grande del mundo la que existe en nuestro país. Esta es parte de la ceremonia con los honores correspondientes en el patio de honor de Palacio de Gobierno, su Alteza Imperial, Mako de Akishino, ya en Palacio de Gobierno. Además hay que agregar que esta visita que realiza la princesa del Japón se da algunos meses después de la abdicación de su padre, el emperador Akihito, el actual emperador del Japón, es Naruito, quien en mayo, en abril de este año tomó posesión del imperio del mando de la monarquía japonesa. Además, mientras vemos ya a Mako de Akishino ingresando a Palacio de Gobierno, cabe mencionar que Japón es actualmente una monarquía constitucional con un parlamento bicameral. Y si bien es cierto, hay una monarquía, mientras vemos ya en estos momentos al presidente de la República, Martín Vizcarra, saludando a la princesa japonesa. El Japón actualmente tiene una de las monarquías más antiguas del mundo, 1.300 años. La familia real no dirige ni ejecuta las políticas gubernamentales del Estado japonés. Están limitados a una figura en el ámbito protogolar y solemne. La visita es muy importante teniendo en cuenta los lazos que hay entre el Perú y el Japón. La vinculación que existe entre ambos países históricamente. El presidente de la República, Martín Vizcarra, por lo tanto, tendrá una reunión en estos momentos con la princesa del Japón, Mako de Akishino. Esta es la información desde Palacio de Gobierno. La visita de la princesa japonesa a nuestro país. Adelante, Estudios. Bien, Tanús, gracias por esta información. Entonces, el presidente de la República recibe la visita de la princesa Mako de Japón. Pausa comercial y volvemos.